Bueno, hoy preparamos colónche de camarón. Vamos a pelar el plátano verde, es muy fácil. Esto no tiene ciencia. Y lo cortaremos en tajadas para hacer los patacones. Bueno, ya con el plátano listo, lo vamos a cortar. Ya tengo el aceite calentando, así que una vez esté listo esto, cortadito, lo metemos a freír. Vamos a hacer los patacones. Y después, que ya sean hechos, en su segunda fritura, pues los vamos a trocear. Bueno, ahora hacemos los patacones. Y los ponemos a freír. Bien, así queda. Vamos a poner un poco de aceite con achiote. Y a sofreír un poco de ajo. Adicionamos el sofrito. Este sofrito tiene cebolla, pimiento. Yo le pongo pimiento rojo y pimiento verde. Hay otros que le ponen simplemente pimiento verde y la cebolla larga o el puerro. Este se lo pondremos casi al final, cuando el sofrito ya esté un poco más hecho. Agregamos un poquito de comino. Sal. Para el gusto. Y un poco de pimienta. Perfecto. Vamos a regalarle un poco más de aroma a esta preparación y le pondremos un poco de orégano. Y ya está. Integramos todo. Y dejamos que se siga preparando eso. Ahora incorporamos la cebolla larga. y vamos a colocar un par de cucharadas soperas de pasta de maní y de las cáscaras hemos hecho un pequeño caldo ese se lo vamos a agregar ahora mismo un poquito vamos a disolverlo bien y incorporaremos los camarones mientras el sofrito está vamos a quebrar los patacones puede quebrar con la mano o bien lo podemos quebrar directamente con un cuchillo da igual y ahora sí de esta manera ya nuestros camarones como dije están lavados y desvenados así que están pimentados también lo único que tenemos que hacer es incorporarlo a nuestra preparación darle un par de vueltas y ya habrá quedado lista esta delicia un plato típico de la provincia de Manaví en Ecuador en este momento vamos a incorporar el plátano verde lo integramos bien y ya tenemos listo nuestro colónche de camarón vean cómo esta belleza ya hay cocinado ponemos un poquito de cilantro por encima emplatamos y ahora nos vemos el cilantro el cilantro apagamos el tubo y vamos a emplazar vamos allá vamos allá vamos allá bueno vean ustedes cuanta delicia vamos a coronar con unos pataconsitos por aquí y este es el colonche manavita les invito a que se queden conmigo para probarlo bueno si has llegado hasta aquí es porque quieres saber cómo me quedó esta receta así que voy a probarla esto está calentito todavía te prometo que está buenísimo buenísimo y ahora que recuerdo tengo algo de picante por ahí en la nevera y lo vamos a poner y aún así esto está buenísimo buenísimo Yo me quedo comiendo mi colonche, perdón, y nos vemos en el próximo videíto. Hasta pronto, no te olvides, un like, comenta, que yo los leo todos y respondo, chao.